Una historia se diseña delante de mí Hay sucesos que yo no escribí Hay perfectas canciones que expresan emociones Para cuando me toque decir Que por fe es que sobreviví Por la fe reemplacé lo que vi Pero cuánto me cuesta mantener la certeza despierta Ven, aumenta mi fe, necesito creer Tú me has dado el poder para hacerlas mover Pero se va, mis fuerzas se van No me es suficiente con montañas que se muevan Sé que hay algo más Algo más, sé que hay Quiero conocerlo Si de algo estoy consciente es que tengo fe Pero no del todo porque conocer La muerte de cerca hizo que se pierda Un poco de eso que me hace convencer Que lo que no ves está y se siente perdido Pero en realidad si caminas conmigo Yo recupero las fuerzas que se han ido Ven, ven, aumenta mi fe Ven, aumenta mi fe, necesito creer Tú me has dado el poder para hacerlas mover Pero se va, mis fuerzas se van No me es suficiente con montañas que se muevan Sé que hay algo más Algo más, sé que hay Quiero conocerlo Siento que he perdido la fe Ahora es un tesoro escondido En mi mapa se puede ver Pero en lo real no coincido Está indicando claramente dónde lo puedo encontrar Pero es un lenguaje que no logro interpretarlo Enséñame a entenderlo Para identificar cada paso de qué dar Qué herramienta utilizar Qué quitar, qué pisar para no fracasar Tu mano quiero tomar Y que me enseñes que hay más Ven, aumenta mi fe, necesito creer Tú me has dado el poder para hacerlas mover Pero se va, mis fuerzas se van No me es suficiente con montañas que se muevan Sé que hay algo más Algo más Algo más Sé que hay Quiero conocerlo Por la fe entendemos que todo el universo fue creado por orden de Dios De modo que Todo lo que vemos No vino de cosa visible Sino invisible Y ahí Galil Y esto es Panorama Model Díaz